Decida lo que decida, va a estar bien para todos. Hay muchas informaciones alrededor del futuro de Leo Messi en los últimos días, pero ¿cuál ha sido la que ha llamado más la atención? Cosa que va mostrando. ¿Qué se ha dicho en las últimas horas que ha ilusionado a la afición del Barcelona? ¡No! Bueno, la figura de Leo Messi ha sido objeto en los últimos días y semanas de gran incertidumbre en lo que se refiere a su futuro futbolístico. Con su contrato en el Paris Saint-Germain acabando a final de esta temporada 22-23, los rumores sobre su futuro en el equipo parisino se han intensificado. A pesar de que Messi ha pasado los últimos dos años de su carrera en el Paris Saint-Germain y además los últimos meses negociando su renovación, ya se está especulando con la posibilidad de que pueda buscar un nuevo desafío en otro lugar. Los aficionados del Barça y del fútbol también están muy expectantes por si hay un regreso de la pulga a Can Barça. Estos días atrás, Jorge Messi, padre y representante del jugador, estuvo en Arabia. Si bien no tuvo nada que ver con el Al-Hilal u otro club saudí, sí que confirma la intención del gobierno de este país para utilizar a Messi. También junto al portugués Cristiano Ronaldo como imagen de su candidatura para el próximo Mundial 2030. El padre de Messi salió de Arabia rumbo a Barcelona, donde ha permanecido en los últimos días. De momento no ha habido ningún nuevo acercamiento con la directiva del Barcelona, pero lo cierto es que tanto el jugador como su padre siguen sin responder tampoco a la oferta de renovación del Paris Saint-Germain. A pesar de la falta de contactos entre el FC Barcelona y Messi, el periodista Gerard Romero aprovechó una conversación en su podcast Gigantes FC para dar su opinión sobre el futuro del delantero y dijo a día de hoy hay un 60% de posibilidades de que Messi vuelva al Barcelona. Todo esto ante la incredulidad de los otros streamers que estaban en la conversación. Pero la realidad es que habría grandes problemas para encajar la ficha de Leo Messi en el Barcelona. El jugador debería acceder a firmar un contrato a la baja, muy inferior a la ficha que tiene actualmente con el PSG que es de unos 40 millones de euros. Pero la realidad es que la relación entre la afición del PSG y Leo Messi no es la mejor, menos después de la última eliminación en Champions League ante el Bayern de Múnich. Se repite la historia del año pasado cuando quedó el equipo eliminado en la misma ronda ante el Real Madrid. Por entonces los últimos dos meses fueron muy complicados tanto para Messi como para toda la plantilla del PSG. Solo la renovación de Kylian Mbappé calmó los ánimos en París. Y es que aunque se consiga esta temporada en la Ligue 1, también vas a ver a poco la afición es consciente de la calidad que hay en la plantilla gracias al dinero qatarí. Y por otro lado al presidente Nasser Al-Keraifi le queda la meta de conseguir retener a Leo Messi al final de temporada a pesar de todas las críticas y el mal ambiente que hay alrededor del club.